MÚSICA 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 Nos organizamos a través de Catrina con un grupo de recreación a los Guaritos, que ya tiene cinco años dándole poco a poco, en cual yo he participado cuatro años. La obra de teatro se hizo organizada por todos nosotros. Nosotros aportamos ideas, nosotros nos instruimos en todo lo que íbamos a hacer, sacamos la planificación de todo bien y nos salió todo perfecto. Si Dios quiere vamos a sacar muchas obras más. Vamos a estar reunidos los sábados. Tengo cinco años trabajando con el programa Casio de los Guaritos, me siento orgulloso de trabajar con el programa Casio de los Guaritos, me identifico con ellos. Nuestro trabajo es trabajar con los niños para nuestra recompensa su sonrisa. Y que estén bien. Trabajamos para que ellos se sientan cómodos y tengan una idea de cómo es la vida, disfruten todo lo que sea los campamentos, los parques. Nosotros duramos aproximadamente dos semanas para organizarnos, gracias al grupo que tenemos. Tenemos pocas mujeres más varones, por eso que nos cuesta mucho hacer la obra. Son pocas personas que nos gustaría que se integraran más con nosotros para poder trabajar mejor con un fin que era con los niños. La obra se hizo con poco tiempo, pero logramos lo que queríamos hacer. Sé que podemos hacerlo mejor, pero tenemos que tener más tiempo y tenemos que trabajar para ellos. Por eso es que estamos aquí y seguiremos estando. Con nuestros compadres, aquí con los panos, trabajamos para eso, para los chamos, para los chamitos porque los queremos. Estoy también con los guaritos. Le colaboro, le colaboré con las pelucas, los vestí, los pinté. A mí me gusta esa creatividad para ellos y así compartimos con los niños. Y me gustó mucho las obras y todo lo que ellos hicieron. Y los niños se portaron muy bien, el brinca-brinca, lo del trampolín, ellos se están divirtiendo mucho ahí. Y bueno, ¿qué le diré? A mí me gusta mucho y me gusta compartir con ellos y todos los días me la paso con ellos. Bueno, estamos participando porque en realidad es una cosa que nos gusta, nos sale del corazón. Muchas personas lo hacen por dinero, nosotros lo hacemos por diversión, por distraer la mente. Esto es ya una cosa que llevamos cuatro años haciendo las cosas. Algunos llevan cinco, entre nosotros mismos, oyendo, pasando la vida sanamente. No estamos en una esquina fumando, ni bebiendo, ni haciendo nada, cosa mala. Este pequeño evento que hicimos, aproximadamente no es nada, porque nosotros de aquí, los de Plama Cachanaro Guarito, siempre tendrán los apoyos para cualquier niño. Y más cuando, si vengas de la comuna, siempre vamos a estar. Tenemos una lucha desde el 2008. No hemos tenido respuesta, hemos tenido derecho de palabra en la Asamblea Nacional, en el Ministerio de Educación. Hemos ido a Miraflores, a distintas partes, y a nosotros no nos han dado ninguna respuesta. Queremos que ya la figura de colaboradora, como lo dice nuestra Constitución y nuestra nueva Ley Orgánica de Trabajo, ya las personas tercerizadas desaparecieron. Aún nosotros seguimos en esto. Nosotros tenemos aquí una serie de documentos que hemos llevado, ¿verdad?, ante la Asamblea Nacional, precisamente al ciudadano Soto Roja, a la ministra Marian Hanson, a Cenifa Central, que es de Caracas. Nosotros somos adscritos del Ministerio de Educación. Bueno, nosotros estamos aquí con un propósito. Pues, nosotros somos madres integrales. Habemos un grupo de madres integrales pertenecientes a Cenifa, donde nosotros estamos reunidas aquí para organizarnos hacia un viaje hacia Caracas a Miraflores, para ver si el presidente, nuestro presidente, nos echa una ayudadita o nos atiende a nosotros, ya que tenemos tantos años, nueve años en la lucha, buscando beneficios sociales a las madres integrales y no hemos sido correspondidas. O sea, no nos responden, no sabemos por fin. Todo el tiempo les decimos a las madres por esta lucha y esto, no hemos conseguido nada. Ya ahorita estamos decididas a que nuestro presidente nos dé el beneficio que nosotros nos merecemos. Nosotros estamos preparando el futuro de Venezuela, que son los niños. Y yo sé y tengo presente que el presidente Chávez no sabe lo que está pasando y que nosotros existimos. Porque si él lo supiera ya no hubiese dado el beneficio. Que quedemos ahorita que él se entere porque él nos dio el poder a nosotros y nos dijo, si ustedes se pronuncian, si ustedes se hacen sentir, a ustedes las van a oír. Si a mí no me llega esa información, yo no la puedo tener, no las puedo ayudar. Entonces se acabó. ¿Ahorita es ahorita o nunca? Nosotros vamos a Caracas en son de paz y a decirle a nuestro presidente que cuente con los votos de todas las madres integrales. Que somos 26 mil a nivel nacional. Pero que nos ayude porque nosotros también tenemos gastos en nuestras casas, tenemos necesidad y él sabe que es muy poco lo que nos dan. Con una estatica, con beneficio, nosotros nos podemos ayudar y va a ser mucho mejor para la fortaleza de todos estos niños que tenemos aquí en el Estado Lara y a nivel nacional. Y nuestro presidente nos llama a la equidad y la justicia. Y por allá es donde nosotros vamos. Nosotras vamos a la lucha y vamos a seguir en la lucha. Y nos vamos a mantener aquí como firme. Nos vamos a mantener como piezas importantes porque ya basta. De verdad ya nosotros estamos cansados de los atropellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!